Señor, Padre, hoy nos humillamos delante de Ti, Señor, y reclamamos la paz que nos corresponde por herencia, Señor. En nuestra ciudad volveremos a caminar por las calles de nuestra ciudad. Nosotros volveremos con nuestros hijos a caminar por las barriadas. Podremos disfrutar hasta las 10 y 11 de la noche hablando a los vecinos de nuestros barrios. Porque Tu paz, Tu paz se está desatando en este tiempo, en este momento donde Tu iglesia está unida, Señor. Hay cielos que se están abiertos, abriendo a favor de las familias de la tierra. Padre, nos humillamos y te pedimos perdón por las familias de la tierra. Te pedimos perdón por los errores de los gobiernos, Señor, de los gobernantes. Y nos humillamos delante de Ti y rogamos que Tu paz, que es única, que Tu paz es una que no cambia. Que Tu paz es una que hoy la tenemos y mañana se va. No es esa paz. Rogamos que Tu paz, que sobrepasa todo lo que podamos entender, Señor, sea establecida en cada corazón de la familia. Se ha establecida en nuestra juventud, Señor. Padre, ahora mismo donde hay jóvenes, Señor, posiblemente embriagados. Que Tu Espíritu, Señor, Santo, llegue a esos lugares, Señor. Y se ha convencido, Señor, por Tu Espíritu Santo. Hoy rogamos por Tu paz, Señor. Gracias por Tu paz. Gracias por Tu paz, Señor, que eso es sobre nuestra ciudad, sobre Puerto Rico, sobre las naciones de la tierra. Ya no habrá temor cuando paremos en un semáforo. Ya no habrá temor cuando vayamos al colmado. Porque Tu paz, Tu paz correrá por esta tierra bendita como un río, como un río, como un río. Y lo declaramos, Padre, como un solo cuerpo. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén. Alguien que diga amén. Amén. Seguimos en esta cadena de oración para que el Señor abraza. Abra los cielos durante la noche de hoy y derrame de sunción sobre lo que conocemos que se llama la ciudad de Dios. Porque Mayagüez puede tener muchos nombres, pero lo primero que es Mayagüez es que Mayagüez es la ciudad de Dios. Y es por eso que estamos aquí declarando, intercediendo, parándonos en la brecha por la ciudad de Dios. Mayagüez, en representación del alcalde de Mayagüez, Jorge Hernamos, se encuentra con nosotros. La pastora Nancy, y va a estar intercediendo y uniéndose a esta cadena de oración en este momento por nuestros policías, por nuestros policías municipales, por nuestros policías estatales, por el personal de seguridad de nuestro pueblo y de nuestra isla. Maravilloso es el Señor. Qué bueno, hermanos, en la agenda de Dios primeramente nació este deseo de estar en este lugar. Como dijera nuestra hermana, estamos aquí en representación de la Administración Municipal y del honorable alcalde interino, como el ingeniero Walter Ramos, porque tenemos el propósito de orar por la seguridad de nuestro país. La palabra del Señor nos dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Como decía el hermano que antecedió, esto no es con ejércitos ni con espadas. Es con la fe de un pueblo que alaba y glorifica al Señor. De un pueblo que sabe dar rodillas y decirle a Dios, abre las puertas de los cielos para que nuestra ciudad sea bendecida. Bendito el nombre de Jesús. Así que oremos por nuestros hermanos policías en esta hora. Padre eterno, una vez más volvemos ante tu presencia. Sabemos que tú escuchas la voz de tu pueblo cuando se humilla y viene delante de ti con propósito sincero. Aquí estamos, Señor. Como dijera nuestra hermana, poniéndonos en la brecha, presentando nuestras necesidades, las necesidades de nuestra ciudad, las necesidades de nuestra isla, Señor. Las necesidades espirituales, porque sabemos que sin fe es imposible adorar a Dios. Pero acá hay, Señor, un pueblo que se ha unido, voluntario, para presentar delante de ti toda clase de problemas por causa de que nos hemos olvidado de honrarte, de alabar y glorificar tu nombre. Pero en esta hora, pedimos perdón para que tú, Señor, te conmuevas a misericordia por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, por nuestra isla. Señor, nos dijiste en tu palabra que el carácter de este tiempo sería un carácter violento. Señor, Señor amado, la seguridad se encuentra en esta hora de nervios. El pueblo parece no tener paz y nuestros agentes de la seguridad, Señor, también temen por su vida. Pero en esta hora tu misericordia les alcanza nuestros policías municipales, estatales y todos los de nuestra isla reciben el consuelo de que el ángel de Jehová acampa a su lado con la protección que necesitan, Señor. Y el pueblo se asegura de tenerlos delante de tu presencia para que donde quiera que haya uno de ellos, Señor, reciba esta cobertura y puedan regresar a su hogar y ver a su familia y disfrutar con ellos, Señor, Padre, lo poquito, Señor, que pueden en esta hora. Pero confiando en tu palabra, confiando en tu seguridad, sabemos, Señor, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, Señor, gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.